El mejor canal del Ecuador con su programa Todo el mundo sabe que combate va a cantar Todo el mundo sabe que combate va a cantar Todo el mundo sabe que combate va a cantar Señores, un programa más de combate para ustedes Nada, no sé, sin pedimento para llegar hasta sus casas Con el más sano entretenimiento Increíblemente ¡Combate! Y aquí está la reina Absoluta, el horario estelar ecuatorial Mi querido Carlos José Patamoro Seguimos con más combates increíbles Increíble combate, ya ¡Me encanta combate! ¡Me encanta! ¡Combate! Como se lo dicen Ahí está, con la canción y todo Esa, con la canción de los chicos ¡Cantidazo, compi! Claro, África Luna está contento Hay que felicitar a la hinchada barcelonquista Por aquella goleada Me parece que ya se terminó el partido ¡Ceja cero! ¡Ya, ya, 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 ya! Buenas noches, señor La Voz ¿Cuántos fueron? Doménica, Carlos José, ¿qué tal? Buenas noches Oiga, señor La Voz El más contento Señor La Voz No me dice nada porque estoy flaco ¿No? Sí, ha bajado, se lo ve Se nota eso Bueno, es muy optimista Vamos, aquí está la gente Mira, compi, hola ¿Dónde están los fanáticos del equipo naranja? ¿Y dónde están los fanáticos azules? Todo el mundo sabe que combate bacán Todo el mundo sabe que combate bacán Todo el mundo sabe que combate bacán Y dónde están los miles y miles de fanáticos de combate Ahí están toditos ¿Qué tal combate? Tenemos, como siempre, casa llena Han venido a visitarnos Qué lindo, me encanta que nos visiten Claro que sí, claro que sí Mi querido Gargos 11, Matamoro Mi querida compañera, venga para acá Que le quiero decir algo Dígamelo, por favor Escúcheme muy, pero muy bien Atentamente Porque no sabes la buena noticia que te tengo esta noche A ver, compi Si tú me lo dices con ese tono Cuando lo dices así es porque es una excelente noticia Gran noticia Bueno, por supuesto que es una gran noticia Y es que ahora sí podemos tener la protección de nuestros dientes con frescura Porque ya está disponible nuevamente en el Ecuador Blendax Sí, Carlos José, tenemos nuevamente Blendax Escuchar Blendax es poder hablar de frente Así como te lo estoy diciendo Mi querida compañera Con aliento fresco Previene las caries Fortalece los dientes Y restaura el esmalte dental Claro que sí, mi querido combi No te olvides que también nos brinda propiedades antioxidantes Antiinflamatorias y antibacteriales para tu boca y dientes Y lo puedes encontrar en diferentes presentaciones Aloe vera Pulmenta Ultra frescura Manzanilla Come Y lo mejor de todo es que se echa en Ecuador Con tecnología alemana Recuerda, recuerden Blendax es frescura y protección para tus dientes ¡Bienvenido Blendax! ¡Bienvenido Blendax! Me encanta lo más máximo, mi querida Corti Lo más máximo de todo Aquí está ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Ahí está ¡Oiga! ¡Bienvenido Blendax! Mi querido Mata Vamos a comenzar, por supuesto Vamos a jugar ¡Huevazo! ¡Uy! ¡Me encanta! ¡A ver, vamos a jugar ¡Huevazo! ¡Y que huevazo! ¡Y que huevazo! ¡Ay que huevazo! ¡Mamá, no quiero comer más huevazo! Ok, vamos a jugar ¡Huevazo! ¡Arrancamos! Aquí está Sergio John Fa El nuevo integrante del equipo azul Él se enfrenta nada más y nada menos Que a Pepe Tiene la bala Todas las íbamos a arrancar Mi querida compañera Gracias Tan linda como siempre Doménica Prestándonos su micrófono Para que los chicos puedan continuar el juego ¡Huevomá! El más feliz de la noche Huevomá Ahí está Se me escucha la música Dice Tiene paso nuevo Baila feo ¡Eso! La marcha Me tenés bestia Huevomá Extraordinario Extraordinario ¡Vamos! A mi loco ¡Sí! Energía al máximo La de Huevomá Listo Mi querido señor Aguas Vamos a arrancar Doménica también Vamos a arrancar chicos A la cuenta de 1, 2, 3 ¡Combate! A ver atento Ciudades de la provincia del Guayas Como Guayaquil ¡Dile, dile! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! Ok, continuamos Por favor El siguiente azul es Jelly Bustamante Cosas que encontramos En una cocina Arranca Pepe Por ejemplo Aceite Aceite Sartén Gollas ¿Qué? Gollas Sí, está bien Horno Horno, sí Cuchillo Muy bien Cuchillo Platos Sopero ¿Qué dijo? Sopero Ya, ok No, no, no El plato es donde va el arroz El sopero es donde va la sopa Sí, está bien Está bien ¿Qué arrozera? Huevazo Dele, dele No se me demore mucho No, está diciendo que arrozera Pero no lo escucharon No se demoró Se demora mucho No se puede demorar Demasiado No se puede demorar mucho Viene el chino cruz Ok, perfecto Cosas ¿Qué encontramos en una ducha? Por ejemplo Shampoo Arranca el chino Sepio de dientes Jabón Sepio de dientes Dijo En una ducha Ah, mal Huevazo Huevazo Dile, dile Dile, dile Dile, dile Cosas que se encuentran Ducha No daño Carlos, hace un ratito Hay personas que No, no Ubican los No, señores Eso va en el lavamanos Viene Fanny Garcés Ok Empieza Pepe Tola Nombre, juegos de combate Ejemplo, huevazo Ducha Escaladores Llamarada Tuco y bola Alcánzame si puede Chusa Cuerda flor Fuerza, fuerza en equipo Fuerza en equipo Muy bien Boyas dobles La fuerza esta de la mano Cortacholes El tambor Es como si anda esa fuerza La fuerza La fuerza Dile, dile Dile Ay, que desagradable Se llama Pulso Y le tomó un huevazo Recordar el nombre de juego Ok, perfecto Continuamos Nombre de calles O avenida de Guayaquil Ejemplo, avenida Quito Empieza el señor Tufiño Nombre de calles O avenidas de Guayaquil Ejemplo, avenida Quito Machala Avenida 25 de Julio No me chaca Eso no, eso no es Sí, es una calle Dele Está bien Avenida Juan de Camarillo Avenida Juan de Camarillo ¿Qué está haciendo? Avenida Juan de Camarillo Dice calles y avenidas No me demoré Sí No me demoré Estaba cuestionando Enséñame los segundos Y me demoré Cállate mierda Yuribel Cornejo Vamos A ver, vamos Nombre de medios de transporte Terrestre Como por ejemplo el carro Yuribel empieza Bus Moto Bicicleta Perro carril Perro carril Perro carril Sí dijo pero se demoró Se demoró Se demoró Se demoró Ok, vamos señores Seguimos El siguiente azul Este huevazo Está sin piedad El que se demora Le cae Huevomán Está terrible Así es señor Lobos Vamos a continuar Tete, siéntese Por favor Tiene cinco segundos Para sentarse Recibe huevazo Ok Países que empiezan Con la letra A Ejemplo Angola Dele, Tete Usted empieza América América ¡Venga! ¡Venga para acá! ¡Venga! A ver que es un continente No es un país Venga, venga Eh, no corra No corra Que después le van a dar Dos huevazos Va a haber sanción Si no se sienta Bueno, ya está Por correr Dos huevazos Está bien Ok Siguiente azul Siempre que hace Los mismos huevos Pero ¿Por qué corre? Falta John Alex Y el pollo Vamos Cualquiera de los dos Vamos John Alex Tres segundos Tres Dos Ok, perfecto Continuamos Países que A ver Equipos de fútbol De Brasil Ejemplo Sao Paulo Empieza el pollo San Matín El último azul es John Alex Venga John Alex Vamos Ok No, nada Y póngase que usted le gane A todos los naranjas Carlos José Este es el último azul Es el último azul Sí, señor Ok, arrancamos Atento Implementos de pesca Ejemplo la caña Empieza Yuri Bet Cabo 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 De pesca Dele 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 huevomán Implementos de pesca Nada tiene que ver Nada tiene que ver Un cabo con la pesca Ahí va Ronald Cosas que se comen O se beben frías Ejemplo helado Entra Ronald El té helado El agua helada La cola helada Café helado El mantecado Está bien Está bien Está bien Dele Dele huevazo Dele Y esta prueba Esta prueba Esta prueba Esta prueba Tiene color Naranja 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 Es el color Los puntos son de color Naranja Naranja Ahí están los Naranjas Celebrando Con To Dele El equipo Naranja La rubia peligrosa llegó La rubia peligrosa llegó La rubia peligrosa llegó La rubia peligrosa llegó Atención, si te quedas sin saldo Envía la palabra de combate al 9902 Y ganas recargas diarias Así de fácil Porque somos regalones y queremos darte saldo Para que seas parte del club combate Solo debes enviar 9902 Palabra combate, eso es todo Y puedes ganarte saldo diario 9902, lo único que tienes que hacer Es enviar ese mensaje y automáticamente Te puedes ganar una recarga Me encanta combate Me encanta combate Bueno, te cuento algo Cuéntame por favor La gente se ha volcado a ayudarnos a recolectar Todo lo que tenemos que recolectar para ir a Santa Rosa Espectacular Además que es algo que todo el canal se ha unido Para ese lindo proyecto Claro que sí Y es que hay una cosa Es muy importante Que todas las personas sepan La gravedad de lo que está viviendo Nuestra gente allá en Santa Rosa Están pasando por inundaciones Situaciones que realmente los tienen Sin poder algunos comer Sin poder algunos vestirse Son cosas realmente penosas Lo que están pasando Y ahí es cuando Ecuador es solidario Y ahí es cuando combate es más bacán Porque combate es más bacán Cuando está dándole la mano A quien más lo necesita Me encanta combate Y mira ahí los videos De todas las personas Que han venido a regalarnos Ropa en buen estado Alimentos no perecibles Vituallas Todo Todo eso necesitamos Así que vengan Sigan llegando Hasta las 10 de la noche De 10 de la mañana a 10 de la noche Así es Usted en cualquier momento Sale de su oficina Sale de su casa Donde usted está Tráiganos para quien arretece La gente de seguridad Los señores guardias Nuestros compañeros Saben del tema Y lo van a recibir Lo vamos a recibir Con muchísimo cariño Así que por favor Alimentos no perecibles Y de igual manera La ropa que ustedes tengan Que nos puedan ayudar Porque este día sábado Combate emergencias Llega a Santa Rosa Una cosa muy importante Es que a nosotros A nosotros como canal A nosotros como programa Combate No nos importa Si es una persona Que tiene poco Si tiene mucho A lo que Mira nosotros vamos Al deseo de compartir ¿No? Lo importante es que sean Tan ecuatorianos O personas que amen Tanto este país Que sepan que en este momento En Santa Rosa Hay gente Que está esperando Tu mano amiga Para que se extienda Para que podamos recolectar La mayor cantidad De cosas posibles Totalmente Así que por favor Si tiene algo en su casa Que no lo esté utilizando Pero ojo Que esté en buen estado Traiganlo a carrer de eso Porque estamos recolectando Absolutamente todo Para llegar el día sábado ya El sábado vamos a ir con todo Y vamos a estar dispuestos A lo que sea Con tal De dar una mano amiga A quien más lo necesita Santa Rosa Combate va para allá Compi Los chicos fueron A recolectar también Los chicos fueron A recolectar Vamos a ver Entonces que ha pasado Con los chicos Porque obviamente Están con la camiseta De Santa Rosa Bien puesta Para poder llevar Lo más posible Así es Vamos a ver un video Espero que les guste En casa La solidaridad Es parte esencial De este programa Con el video Con el video